... ...hacer un cambio del transporte público de tanta envergadura... ...ha cumplido sus objetivos, creo que salta a la vista... ...y además todo el mundo lo reconoce... ...se dice que ha sido un acierto. Y una presencia policial identificada como policía turística... ...tengo que decir que esta unidad está compuesta de ocho agentes. Si hay algún tipo de lobo, algún turista... ...la acompañamos a la comisaría y le ayudamos a poner en la denuncia. ¿Qué tal señores? Bienvenidos una semana más a Plaza del Carmen. Hoy estamos con Telesfora Ruiz, concejal de movilidad... ...en el Ayuntamiento de Granada. ¿Qué tal, Telesfora? Hola, Paloma, muy bien. Estamos in situ en una parada de autobús de Granada... ...porque hay cierto revuelo en torno a lo que ya se hizo en verano... ...con la línea de alta capacidad... ...pero que todavía no sigue, no está toda la gente de acuerdo... ...no está toda la gente adaptada. Hemos visto que recientemente se han hecho modificaciones... ...pues bueno, queríamos conocer de manos de Telesfora... ...de la persona que ha hecho posible esto... ...qué es lo que está pasando y cómo está cambiando. Lo que está pasando es lo previsible... ...porque lógicamente, como hemos dicho en alguna ocasión... ...hacer un cambio del transporte público de tanta envergadura... ...porque ha sido un cambio profundo, radical. De un día para otro, lo que eran las 15 líneas pasantes... ...por el centro, por todo el eje de Reyes Católicos, Gran Vía... ...dejan de pasar y se convierte en un tránsito exclusivo casi... ...de la línea de alta capacidad, la LAC. Eso ha cumplido su objetivo, creo que salta a la vista... ...y además todo el mundo lo reconoce y dice que ha sido un acierto... ...porque no tiene nada que ver, la Gran Vía que teníamos antes... ...con la Gran Vía de ahora, Reyes Católicos... ...y todo este eje central. Pero eso exigía, como sabemos, que el resto de la línea de barrio... ...conectaran con la línea de alta capacidad para ir al centro... ...más algunas líneas largas, en concreto tres... ...que podrían llevar de norte a sur. Sin embargo, como digo, una transformación tan grande... ...necesitaba implantarla y estar muy pendiente... ...de cómo funcionaba en la realidad. Si eso satisfacía o no, o en parte solamente... ...lo que son las demandas de los ciudadanos... ...y sus necesidades en su vida diaria. Lógicamente, en verano no es una fecha... ...para poder hacer un análisis serio. Primero porque casi todo el mundo se va de vacaciones... ...si no es julio, es agosto... ...no hay universidad, no hay institutos, no hay colegios... ...y la vida en la ciudad, pues muy tranquila, es otra cosa... ...y no podemos medir, tomar el pulso, ¿no? ...pero en cuanto entró septiembre... ...y empezaron a regresar, pues los ganadinos a sus trabajos... ...y así consecutivamente a los coles, los más pequeños... ...después el instituto y luego la universidad... ...ya sí que estábamos en disposición de tomar pulso, ¿no? Y se ha desplegado pues todo un dispositivo... ...a muchas bandas, para poder tomar razón... ...y ver los ajustes que eran necesarios... ...por un lado, técnicos, ¿no? El personal técnico de movilidad... ...tiene pues un grupo, que son inspectores, le llamamos... ...pero que han hecho una función muy buena... ...que es estar viendo en parada, aparte de medir frecuencias... ...ver cómo iban los autobuses... ...que también han necesitado su tiempo para adaptarse... ...eh, pues tomar el pulso a las personas... ...a los viajeros, a los usuarios. Por otro lado, la propia empresa Gober... ...a través de sus conductores, que también nos han hecho llegar... ...pues qué era el comentario general... ...o en determinados barrios, cómo se iba moviendo la gente. Venga, muchísimas gracias. Y luego diríamos, el clave y básico que ha sido para mí... ...que era mi responsabilidad... ...que es reunirme con los vecinos... ...reunirme a través de las asociaciones de vecinos... ...en algunos casos directamente, yendo a los barrios... ...y montando reuniones... ...y en otros casos, pues, al contrario... ...viniendo los presidentes vecinales... ...a trasladarme, pues, qué pasaba en cada barrio concreto. Pues una vez visto todo eso... ...lo que hemos sido conscientes... ...es de que este cambio... ...debido a que, nuevamente... ...bueno, ya sabemos desde hace años... ...va con retraso la puesta en marcha del Metropolitano... ...cuando este plan de movilidad se construye, se diseña... ...es pensando que quizás a final de este año de 2014... ...porque recordemos que el plan de movilidad... ...se diseñó hace dos años... ...es que todo esto ha llevado bastante tiempo... ...pues pensábamos que quizás en este final de 2014... ...principio de 2015, el metro funcionaría... ...con lo cual las líneas están pensadas... ...pues para ser complementario con el otro modo... ...nuevamente, hay otro retraso. La última información nos la dio la consejera... ...que estuvo aquí en Granada hace poco tiempo... ...y poniendo ya como objetivo de inicio... ...en su totalidad, dentro de dos años justo, ¿no?... ...en 2016, quiere decir que hay que estar dos años... ...sólo con buses. Y analizado lo que hemos visto de los viajeros... ...sobre todo las quejas, es por tener que hacer... ...dos transbordos, en algún caso, eran pocos... ...pero en algún caso tenían que hacerlo... ...o en un buen número, que no es tanto como parece... ...pero en un 19% según datos medidos por Robert... ...tenían que hacer transbordos. Pues exigía implantar algunas líneas más de recorrido largo... ...y eso es lo que se acaba de hacer, llevan unos días... ...y bueno, según estamos pulsando también... ...con gran satisfacción por parte de los usuarios. Entonces, vamos a recordar, las que se han cambiado son las que llevan de norte a sur... ...se han introducido nuevas. Hay algunas líneas que eran cortas, que terminaban o bien en Caleta o bien en Congresos... ...y ahora lo que han hecho es alargarse para convertirse en líneas... ...que van del sur al norte y viceversa. ...y ahí, bueno, pues hemos introducido tres líneas de este tipo... ...una, denominada siempre SN, porque es sur-norte... ...SN3 en la línea que nos cubre, y esa ha sido una petición... ...de todos los vecinos, del eje de Revite, Serrayo, Avenida de Cervantes... ...que se sumaba a la de Cana, y era pedir, unir directamente... ...esta zona, esta zona del sur, con la otra zona de norte de ciudad... ...no, no distinto norte, pero norte de ciudad. Y entonces, pues lo que se ha hecho es una línea nueva... ...que, pasando por el camino de Ronda, pero luego sube... ...para Avenida de Constitución, y coge toda la Avenida de Andalucía... ...pues, acerca a los viajeros, desde un extremo al otro, hasta Diputación... ...por el barrio de los Periodistas, bajando por la calle Sagrada Familia... ...subiendo por Cinco Invalación de Lencinas... ...es una línea que une distrito Chana con el distrito Genil, diríamos, ¿no?... ...otra línea nueva, es la línea SN4, sur-norte-4... ...que lo que hace es unir barrio de Jairín con barrio de Chá... ...además es una línea que tiene un trastado tan bueno... ...que yo creo que enseguida que se conozca, porque todavía es que es muy pronto... ...y yo sé que hay muchas personas que no saben que existen estas líneas, ¿no?... ...va a ser usada, pero mucho, seguro, seguro... ...porque es una línea que partiendo de la Avenida de Dílar... ...luego será el PTS, recorre toda la Avenida de Dílar, Pablo Picasso... ...y llega a Poeta Manuel de Góngora... ...y desde Poeta Manuel de Góngora le hacemos que cruce hacia acá... ...hacia la acera del barro, y gira en recogida... ...para buscar el camino de Ronda... ...y irse luego en Villarejo a las chanas, ¿no?... ...de forma que da servicio... ...une barrio de Jairín con chanas... ...pasando por el centro... ...claro, pero no tiene que llegar al Palacio de Congresos... ...no llega al Palacio de Congresos, no hace falta... ...porque para eso hay otras líneas que lo hacen... ...pero los une directamente y pasando por el centro... ...¿qué resuelve esto?... ...pues quizás ese sentir de que hacía falta... ...una conexión más directa, desde estos barrios... ...que son muy populosos, y por supuesto desde el camino de Ronda... ...porque esta línea va a dar servicio... ...a todo el camino de Ronda... ...quiere decir que, eso que echaban de menos en el camino de Ronda... ...es que para ir a Puerta Real, ahora tengo que hacer un transbordo... ...bueno pues con esta línea desaparece el problema, ¿no?... ...y luego por último tenemos la línea SN5, SurNurte 5... ...que va desde la avenida de Cádiz... ...es el otro eje que nos quedaba del Cairín... ...eh, todo el eje de la avenida Fernando de los Ríos... ...pasando por el Parque de la Ciencia, ¿verdad?... ...y llegando hasta Carrefour, toda esa zona... ...que se quedaba en el violón, pues ya no se queda en el violón... ...sino que luego continúa su camino... ...por Camino de Ronda, Severo Eschoa... ...Avenida de Constitución pasa por la Caleta... ...y sube por Rivera de Hildeiro... ...buscando la avenida Juan Pablo II... ...y nos lleva, pasando por estación de autobuses... ...a recorrer la zona norte hasta Parque Nueva Granada... ...ahí hemos cumplido, pues, peticiones de finales... ...varias, de distintas zonas... ...con esa línea, quedan satisfechas... ...por un lado la zona sur, que le quería un poco de más avance... ...hacia dentro de la ciudad... ...y por otro lado la zona norte, que querían bajar a la zona hospitalaria... ...de, pues, los distintos barrios... ...con una línea que se pareciera a la cinco antigua que había, ¿no?... ...por eso ahora le suena familiar porque es sur, norte, cinco, ¿no?... ...lo van a, enseguida lo van a coger a la vuelta... ...pasa por Gran Capitán, por Empediatría Eugenia... ...como hacía aquella antigua cinco, ¿no?... ...entonces está uniendo zonas sanitarias... ...para el sur, para el norte, estación de autobuses... ...una línea también muy buena... ...entonces, con estas tres que he mencionado... ...más las dos largas que ya teníamos... ...que es la de Cenes de la Vega, en carretera de la Sierra... ...que llega hasta la estación de autobuses... ...y la sur, norte, dos... ...eh, que viene del Palacio de Deportes y Andrés Segovia... ...y llega también hasta la estación de autobuses... ...la verdad es que se queda... ...súperatada la ciudad... ...de un extremo al otro extremo, directamente... ...eso sí, dejando a salvo... ...lo que es todo el recorrido de la línea de alta capacidad... ...para poder circular por el centro... ...en este modo, que además, como dije al principio... ...es mucho más eficiente... ...y mucho más saludable que el resto, ¿no?... ...habrá que ver si también la gente termina de adaptarse a eso, ¿no?... ...si... ...porque ha habido también muchas quejas... ...en el sentido de las conexiones... ...pero también las ha habido de la frecuencia... ...y de la cantidad de autobuses... ...próxima parada, triunfo... ...hay autobuses, no hay... ...la frecuencia de la... ...nosotros llevamos aquí 10 minutos... ...10 de entrevista que llevaremos... ...y han pasado 4 o 5 lags... ...sí, la frecuencia se cumple... ...lo que sí es cierto, que ha costado un poco... ...ha sido coger el ritmo de frecuencias de las otras líneas... ...no de la línea de alta capacidad... ...que desde el principio, ha cumplido con su frecuencia... ...además, una línea que ya está muy estabilizada... ...en horas puntas, se ponen más vehículos... ...hasta 14, dejando siempre uno de reserva... ...y cuando ya baja, sobre todo a partir luego... ...ya de la tarde, las últimas horas de la noche... ...pues quedan 9, porque no es necesario, ¿no?... ...hay poco tráfico, va mucho más deprisa... ...y no hace falta... ...el resto de autobuses, el resto de líneas... ...son las que le ha costado más... ...pillar el ritmo, diríamos, ¿no?... ...porque eran itinerarios diferentes... ...los que hacían antiguamente... ...y ha costado un poco, ¿eh?... ...ha costado que vayan cumpliendo esa frecuencia que tenían... ...de modo que a veces se acumulaban dos autobuses... ...luego se abría un espacio, un hueco entre uno y otro... ...y eso ya, según me informan los técnicos... ...que están todo el día, pues comprobando... ...y en conexión con Robert, con el sistema de información... ...está bastante normalizado. Buenos días, ¿nos permitimos? Sí, por supuesto. Al final en realidad, pues eso, se implantó en julio, ¿no?... ...julio, agosto, septiembre, rodando, rodando... ...pero en realidad son dos meses... ...dos meses y medio lo que se lleva con este medio de transporte... ...que es lógico que los cambios, todos los cambios... ...todos sabemos lo que es un cambio... ...pero, ¿habrá más o no habrá más? Bueno, de este calibre, por supuesto que no, eso ya lo digo... ...de este calibre no, porque ya... ...es imposible hacer más conexiones directas, ¿no?... ...hay suficientes para atar los distintos barrios... ...sobre todo los populosos, los que se mueven muchas personas... ...porque tienen focos de interés, sea sanitario, sea educativo... ...lo que se quiera, ¿no?... ...sí quedará alguna cosa, que ya la tenemos prevista, ¿no?... ...por ejemplo, pues hay una novedad... ...y es que dentro de unas semanas nada más... ...esta línea de alta capacidad va a tener una parada más... ...que era muy pedida por los vecinos... ...una parada en el extremo sur... ...en lugar de acabar en el violón... ...y dar la vuelta a la rotonda del helicóptero... ...para volver al centro... ...dará la vuelta en una rotonda que hay... ...un poquito más adelante, que ya la ha terminado el metro... ...en la Plaza de las Américas... ...de manera que, lo es justo para dar la vuelta... ...y poder hacer una parada... ...cuando está enfocando el centro... ...eso lo pedían los vecinos de la Avenida de Barcelona... ...del Parque de las Infantas, Jardín de la Reina... ...porque les hace tomar la línea directamente... ...sin tener que montarse en otro último... ...para hacer una parada nada más, ¿no?... ...entonces, esa es una novedad que va a ocurrir... ...en una semana... ...y luego, pues diríamos, por orden... ...estamos esperando que se finalice ya... ...la urbanización de la Avenida de la Ilustración... ...en el PTS... ...para cumplir con el compromiso... ...de que las dos líneas que van en la Avenida de Dilar... ...que son... ...la línea U3... ...y la línea nueva Sur-Norte 4... ...se prolonguen y lleguen hasta el propio PTS... ...porque va a tener... ...ahora mismo solo hay estudiantes... ...una parte de estudiantes... ...pero bueno... ...se van a poner los laboratorios... ...parece ser a final de año... ...y luego, progresivamente... ...irán metiendo consultas, etcétera... ...y activamos... ...que va a haber demanda, ¿no?... ...de viajeros. ¿Ese vial que hay ahí, Telesfora... ...que también une con los Cármenes... ...los días de partido... ...eso depende del Ayuntamiento, eso depende de... ...no. Mientras esté obrando el metro... ...hasta que no se recepcione... ...diríamos, es responsabilidad... ...del Metropolitano de Granada... ...como son todos los ejes, ¿no?... ...por donde ha discurrido... ...le quedan cosas que urbanizar, bastantes... ...lo saben... ...y bueno, nosotros le hemos pedido... ...en concreto al delegado provincial... ...pues que por favor que impulsen y terminen eso... ...porque lo están demandando los vecinos... ...en el momento que esté terminado... ...lo recepciona el Ayuntamiento... ...y así se hace cargo de todo... ...mantenimiento, transporte, servicios... ...todo lo que corresponde al día de hoy. ...mantenimiento, transporte, servicios... ...también, que... ...digo, no se me olvide... ...porque hay a lo mejor personas mayores... ...que eran las que más lo demandaban... ...la línea del cementerio... ...que hay que hablar de las famosas líneas del cementerio... ...eh... ...como dije... ...con anterioridad... ...se suprimió esa línea... ...porque tenía... ...muy poca demanda de viajeros... ...si es cierto que al quitarla... ...sobre todo los mayores... ...pues decían... ...hay mi línea... ...los mayores del eje de carretera de la sierra... ...evidentemente... ...porque... ...existe una... ...que sale de Plaza Isabel la Católica... ...que es la C4... ...que nos lleva directo al cementerio... ...eh... ...como ha habido bastante demanda... ...y una demanda de ciudadanos... ...pues... ...de colectivos más sensibles... ...como son los mayores... ...eh... 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 ...por ver si ahora... ...quizás con el nuevo sistema de transporte... ...como puede ser complementaria... ...en carretera de la sierra... ...para venir al centro... ...sube la demanda... ...entonces puesta está... ...ahora es... ...la línea... ...Centro 7... ...que tiene el mismo recorrido... ...que ha tenido toda la vida... ...eh... ...entonces sube al cementerio... ...por la carretera de la sierra... ...y Santa María de la Alhambra... ...y llega hasta aquí justamente... ...hasta Puerta Real casi... ...porque... ...gira en acera el barro... ...para las angustias... ...ya que puesta está... ...yo animo a que se use... ...porque... ...eh... ...vamos a tenerla un tiempo... ...e ir observando... ...y... ...bueno nuestro deseo es que se mantenga... ...porque realmente sea útil... ...y ahora van aquí... ...la casa está ambientada... ...en el año 36... ...en el año 36... ...es como si estuviera ahí... ...en el periodo de premio... ...mira Paloma... ...ahora que estamos paseando... ...justamente en plena... ...Puerta Real... ...mira que encuentro... ...más insospechado... ...y más estupendo que tenemos... ...que es... ...la unidad de policía turística... ...de la policía local de Granada... ...muy buenas tardes... ...para salir por la noche... ...para salir por la noche... ...era un compromiso que se contrajo... ...porque Granada es una ciudad... ...eminentemente turística... ...ya sabemos los datos... ...tan fantásticos que tenemos... ...cada año vienen más turistas... ...tanto nacionales como extranjeros... ...y bueno hay que potenciar... ...quizá un aspecto que no se había tenido en cuenta... ...en la historia ¿no?... ...que es... ...la imagen de seguridad... ...la imagen de seguridad importa mucho... ...a la hora de decidir destino... ...para algunas personas... ...hay otras aventureras que les da igual... ...y lo mismo pueden ir a un desierto... ...que a un país que puede estar regular ¿no?... ...pero hay una gran mayoría de personas... ...que tienen muy en cuenta... ...los indicios o lo que les cuentan... ...de los que han venido de viaje ¿no?... ...y una presencia policial... ...identificada como policía turística... ...porque vemos que tienen una furgoneta... ...especial suya... ...y haciendo funciones de policía turística... ...pues es algo que... ...en el tiempo que lleva... ...ha tenido un valor incalculable... ...o sea es que nos lo dicen... ...a través de los cónsules de distintos países... ...y los propios visitantes que hablan con ellos... ...y en el acto pues le están viendo la cara de satisfacción ¿no?... ...música... ...tengo que decir... ...que esta unidad está compuesta de ocho agentes... ...siempre están en pareja como es normal para trabajar... ...y se van ubicando por distintos sitios... ...que ahora quizás que os cuenten ellos mejor ¿no?... ...pero yo lo que quiero poner en valor... ...es que es personal muy cualificado... ...mirador de San Nicolás... ...ah ok... ...tienen que tener conocimiento de idiomas... ...por supuesto inglés... ...y alguno también habla francés... ...y conocimiento de lo que es el patrimonio... ...la cultura y todo aquello... ...que le ayuda a informar a los turistas... ...porque no, su función es variada... ...no es solamente policial... ...sino que también son un poco como agentes nuestros... ...informadores ¿no?... ...que atienden los requerimientos de información de los turistas... ...y creo yo bueno que podríamos... ...que podrían contarnos ¿no?... ...contarnos algo ¿no?... ...charlar un poco. Como bien he dicho esta delegada... ...eh... ...solemos frecuentar las zonas donde más turismo... ...suele haber... ...tales como Alhambra... ...Alobeicín... ...el Centro Histórico... ...más bien la Catedral... ...la zona así donde más afluencia hay... ...y aparte da seguridad en esa zona... ...pues ayudamos, informamos los turistas... ...y en caso que bueno... ...es poco frecuente pero bueno... ...si hay algún tipo de lobo... ...algún turista... ...le facilitamos... ...le acompañamos a comisaría... ...y le ayudamos a poner la denuncia... ...le facilitamos todas las gestiones... ...ustedes están aquí... ...no hacer... ...sí... ...perdone... ...ustedes están aquí parados... ...alguien viene y les pregunta... ...mire no sé dónde está... ...desde dónde está la calle... ...hasta me han atracado y dónde puedo ir ¿no?... ...claro... ...en el furgón tenemos todo tipo de información... ...tenemos planos de la ciudad... ...tenemos guías... ...y ya le explicamos todo lo que deseen saber... ...ya en función de los días que vayan a estar de estancia... ...el turista pues ya le explicamos... ...qué puede hacer... ...y le planificamos un poquito la visita... ...a la ciudad... ...lo que yo te he dicho... ...lo que no tienen es una zona fija ¿no?... ...se van moviendo por la ciudad a los ocho... ...supongo que en turno de mañana siempre... ...o también por la noche... ...no, estamos mañana y tarde... ...y fin de semana también vamos... ...en los fines de semana... ...vamos alternando... ...y ya como estamos dos patrullas por la mañana... ...y dos por la tarde... ...ya entre nosotros ya nos... ...le partimos digamos en la zona... ...y frecuentamos... ...según la... ...la demanda... ...de turistas... ...pues ya en una zona u otra... ...pero ustedes son una patrulla... ...que no están nunca paradas... ...porque turistas en Granada hay... ...siempre... ...y ahora... ...por ejemplo que viene el puente ahora de diciembre... ...o verano... ...me imagino que tienen... ...que ocho me parece poco ¿no?... ...que ocho para todas las Granadas... ...bueno ten en cuenta que tenés... ...todo el refuerzo de los 500 compañeros... ...pero los otros 500 no hablan inglés... ...ni francés... ...ni nada seguro... ...ya hay mucho que hablan inglés... ...porque ya... ...yo tengo que decir que no... ...que toda la policía en Granada... ...es policía turística... ...no estamos especializados en otras cosas... ...además... ...pero cualquier... ...prácticamente el 99% de nuestras unidades... ...hablan inglés o francés... ...en cualquier caso si no... ...samos nosotros en un momento... ...pero verdaderamente la mayoría... ...de las unidades hablan... ...para atender al turista... ...una cosa más simple... ...más típica... ...cualquier unidad atiende... ...los ocho que estamos... ...somos ocho más especializados... ...por ejemplo... ...conocemos a todos los guías turísticos... ...y si un grupo se pierde... ...nos ponemos en contacto con ellos... ...y se lo llevamos... ...si hay un tema de... ...un accidente de tráfico... ...pues el vocabulario es mucho más específico... ...sabemos manejarnos en el vocabulario... ...con varios idiomas... ...y si no lo tenemos... ...tenemos contactos para que nos asistan... ...para que nos asistan... ...si usted lo que pregunta es por una policía turística... ...toda la policía de Granada es policía turística... ...hombre, realmente Granada... ...toda Granada es turismo... ...o sea, no es el centro del turismo... ...sino que hay gente que visita el site de Isla Chana... ...todos los barrios... ...sí, pero hay mucho que hacer... ...como ahora quizás vamos a poder comprobar... ...¿no?, en todas las patrullas... ...que se hacen a pie en la ciudad... ...y ya veréis que cantidad de funciones... ...que se desarrollan... ...pero esta unidad en concreto... ...como dicen... ...especializada... ...con una preparación importante... ...además se reciclan... ...van haciendo cursos continuamente... ...por ejemplo, idiomas... ...todos los años hacen un repaso... ...y van avanzando... ...van subiendo niveles... ...y de patrimonio... ...de todo aquello que le interese... ...y están muy al día... ...incluso de eventos, de teatros... ...de festivales... ...de todo lo que hay en la ciudad... ...porque muchos turistas vienen ya con su idea... ...de que van a asistir a tal evento... ...y ahora pues... ...de pronto, ¿y cuándo abren... ...y dónde están las taquillas... ...y cuánto cuesta... ...y cosas de este tipo, ¿no?... ...¿esas son las preguntas que más les hacen o no?... ...y comer, ¿verdad?... ...sí, comer, sobre todo comer... ...y las tapas... ...cuántas las tapas, siempre... ...las tapas y las entradas de la Alhambra... ...que qué hacen para conseguir... ...entradas de la Alhambra que se han agotado... ...símpre... ...y ustedes le dicen que vengan otra vez, ¿no?... ...claro, eso es la máxima que tenemos... ...si le ha quedado algo pendiente... ...es que tiene que volver a Granada... ...efectivamente... ...afortunadamente justo lo que menos se les da... ...atenciones en el ámbito de la seguridad ciudadana, ¿verdad?... ...que Granada es una ciudad muy tranquila... ...siempre lo hemos dicho... ...en materia de delincuencia... ...siempre tiene que haber algo... ...como en cualquier sitio... ...pero vamos, es de las más tranquilas que hay... ...y entonces el turismo eso lo percibe... ...quizás ahí, pues... ...el tema de los hurtos... ...que eso es lógico... ...donde hay aglomeraciones de personas... ...pero no de otras cosas mayores... ...que pueden preocupar, ¿no?... ...y entonces pues... ...lo bueno es que esta unidad... ...casi se vuelca más en la atención... ...en la información... ...que en la de asistencia... ...porque le ha ocurrido un pertenecer... ...y las zonas en las que están... ...las zonas de acción... ...de que dependen... ...tienen, como hemos dicho con otros... ...no son zonas fijas... ...¿dónde se les puede encontrar... ...si hoy... ...todos los jueves es aquí... ...todos los lunes es... ...no, eso va en función de... ...donde está el turismo... ...nosotros sabemos que siempre... ...a primera hora de la tarde por ejemplo... ...el Alhambra es donde más gente hay... ...ahora está hasta las seis de la tarde abierta el Alhambra... ...pues para la tarde hay más gente en Alhambra... ...cuando ya está la afloja afluencia... ...pues nos bajamos al centro... ...y al Baicín, San Nicolás solemos ir... ...cuando está la... ...la puesta de sol... ...es cuando va el turista a ver... ...la puesta de sol y la Alhambra iluminada... ...la puesta de sol más bella del mundo... ...que ya lo dicen por ahí... ...exactamente, lo dijo... ...Clinton... ...es el señor Clinton que tenía razón además... ...pero eso con cual... ...alguien que tenga ojos en la cara lo sabe... ...sí, sí... ...muchas gracias... ...muchas gracias a ustedes... ...gracias, hasta luego... ...muchas gracias a ustedes... ...su sola presencia es preventiva... ...simplemente estando... ...como vamos andando por las calles... ...como ahora nos vamos a encontrar... ...con patrullas de barrio... ...a esa parte pequeña... ...pero que siempre hay propicia... ...a delinquir o a cometer faltas... ...pues su presencia ya pues... ...los quita diríamos ¿no?... ...esta unidad es una unidad nueva... ...es quizás la más joven de toda la policía local... ...de cambiar de ir en coche a ir en bici... ...sí, pues nosotros después de muchos años patrullando en coche... ...pues cuando se planteó la posibilidad... ...de utilizar las bicicletas para patrullar... ...nos hizo mucha ilusión... Música Música Música